Mi nombre es Ana Sosino, soy parte de las organizaciones que acompañamos a familiares de víctimas de violencia policial e institucional. Desde las organizaciones y organismos de derechos humanos, la lectura que hacemos frente a la realidad mendocina es que por un lado las fuerzas de seguridad, la policía, gendarmería, en las cárceles, en las comisarías, la violencia se ha encrudecido de la mano de la crisis de esta acrecentada pobreza. Y por otro lado, el poder judicial que hace eco de las violencias, que revictimiza a los familiares, que justamente no garantiza justicia, no se llega a instancias judiciales estas causas, y tampoco sanciona lo que impacta en los familiares y en el resto de la sociedad, entendiendo que tiene que ver con algo disciplinador para la sociedad. No sucede nada frente a la violencia policial, entonces esto desgasta y muchas veces no se denuncia. Se sigue invisibilizando y de esta forma también el silencio va perpetrando las violencias en los territorios. Creemos que es importante poder visibilizar también las herramientas con las que cuentan las organizaciones, las redes ya formadas frente a las violencias, por lo general son en las barriadas populares o en momentos de protesta social. Frente a esto creemos que más allá de la denuncia, la denuncia penal, para que esto pueda ser sancionado, investigado, es importante ir generando estrategias justamente en los territorios. En principio, contamos con redes de abogados y abogadas para poder darle un curso legal, pero a su vez es importante pensar en desmitificar que no hay espacios seguros, sino que existen merenderos, comedores, poder encontrar estos espacios para los pibes y las pibas, sobre todo las juventudes que son el objeto de castigo de las fuerzas de seguridad. Bueno, en principio poder visibilizar qué implica la violencia policial y empezar a trabajarlo desde estos lugares territoriales. Por supuesto, las escuelas también deberían hablarse de este tema. La comunicación creemos que es importantísimo cuando las primeras horas de detención, pensando ya en, luego de la aprehensión, la detención en un lugar, ya sea un espacio abierto, en la vía pública o en las comisarías. Estas primeras horas son claves porque entendemos que la detención es lo que habilita o que puede habilitar a las torturas. Entonces, poder pensar en qué condición de detención está la persona, nos puede habilitar a que salga en la brevedad de esa situación. Y no habilitar a los malos tratos y a que no transcurra mayor tiempo en ese espacio y en esas condiciones que son, por lo general, los lugares donde las fuerzas de seguridad aprovechan en el silencio y en la oscuridad a poder ejercer la violencia. Es importante también poder pensar qué actores dentro de las organizaciones pueden mediar de alguna forma con los espacios judiciales, solicitar información acerca de la detención, solicitar la liberación inmediata, poder saber cómo armar un habeas corpus, que eso nos enseña justamente, bueno, tiene que ver con no tener esas herramientas que nos pueden salvar de una situación de violencia. Y después hay otras herramientas como, por ejemplo, llamar al 911 y poder describir lo que está sucediendo en ese momento. Esta situación de grabar nos permite generar un registro que no se debería borrar y puede sumar a lo probatorio después frente a una denuncia. Mendoza no cuenta con una cifra determinada, cerrada, en relación a los casos de violencia policial, tampoco de muertes en las comisarías. Esto no es casual. El registro que tenemos desde las organizaciones tiene que ver con lo que puede ofrecer la prensa, los medios de comunicación o lo que vamos escuchando en los territorios. Consideramos que estas situaciones, no por no ser visibilizadas, no existen. Están presentes en las comisarías, incluso en destacamentos que no tienen una celda o no tienen espacio para alojar a una persona, también suceden situaciones de tortura. En principio es importante poder hablar de tortura y dejar, abandonar por ahí algunas palabras que tienen que ver, no sé, a premios o suicidios incluso, sino poder empezar a poner otra terminología para visibilizarlo y que de alguna forma nos conduzca a responsabilizar al Estado. En relación a las muertes en comisarías, principalmente debemos responsabilizar a quien ha decidido que esa persona se encuentre en estos espacios, en determinadas condiciones y en qué situaciones esa persona ha muerto. En ese sentido pensar, más allá de lo que implica un suicidio o alguna condición de salud mental que puede llegar a generar esto, es pensar qué factores han intervenido para la muerte de esa persona, qué omisiones han estado ahí, que no se hizo por esa persona para que llegue a la muerte. Por lo general se habla de suicidios en comisarías, desde las organizaciones consideramos la frase, nadie se suicida en una comisaría porque justamente las condiciones de alojamiento hay una alerta, una hipervigilancia de quien se encuentra detenido que justamente resiste a la muerte en esos espacios. Por lo menos es el relato de quienes han transitado en estos lugares. Siempre tenemos que tener en cuenta que es el Estado el responsable por lo que pudo hacer o lo que no hizo en estos espacios, porque es quien decidió que esa persona esté y es quien está a cargo. Justamente son funcionarios. Mendoza contaba con la Comisión de Prevención de la Tortura, formada por un procurador y un comité de prevención de la tortura. Este comité estaba conformado por organizaciones sociales. El actual elegido gobernador, Alfredo Cornejo, envió un proyecto de ley a la legislatura que se aprobó que el espíritu de esta ley tenía que ver con desmantelarlo a este comité. Actualmente está conformado por funcionarios, incluso del mismo Ejecutivo, y ya las organizaciones no tienen la misma participación. Este comité principalmente tiene una función de control en los espacios de detención, entendiendo por estos espacios donde las personas que están alojadas no pueden salir por su propia voluntad y se encuentran bajo una situación judicial. Hospitales de salud mental, cárceles, comisarías. Al no existir este comité y una posición política con una mirada de derechos humanos, no se están recorriendo a las cárceles. En un momento este comité pudo transitar por las cárceles y comisarías no solamente identificando las torturas, los malos tratos, sino pudiendo denunciarlos. Se pudo poner en evidencia el hacinamiento, que es una de las características de las cárceles de Mendoza, el no acceso a la justicia, las condiciones de detención, las condiciones de las mujeres específicamente y diversidades que tiene su especificidad de niños y niñas, de adolescentes detenidos. Actualmente este comité no estaría en función, entonces esto propicia a mayores situaciones de malos tratos y torturas, como así también de estas muertes que estamos hablando. Mendoza